Sistematizan y extienden una práctica iniciada en 2019. El del aprovechamiento de desechos industriales como combustibles alternativos es uno de los proyectos que con recursos propios ha desarrollado la empresa mixta Cementos Sin Fuegos SA para disminuir sus costos. Comenzamos inicialmente con la gestión de lodos petrolizados y aceites usados, neumáticos fuera de uso. El año anterior ya quemamos las grasas nuestras, nuestras grasas de desecho también se mezclaron junto con los neumáticos fuera de uso y se inyectan al precalentador. También los filos del carbón vegetal, que hoy no tienen un destino en la agricultura, también se están gestionando aquí ya. El pasado año lograron reemplazar poco más del 4% del petco combustible importado para fabricar el clinker, componente principal del cemento. Estos esperan incrementar hasta 10% de sustitución térmica en el horno, colaborando además con la gestión ambiental de empresas para cuyos desechos no existe un destino seguro en el país. El lamentable accidente que ocurrió en los supertanqueros, se generó un nivel de coque, de ese crudo que codificó. Nosotros lo estudiamos, ya hicimos una prueba industrial, traímos una muestra, traímos unas 10 toneladas y la probamos, la molimos y la quemamos en el horno con resultados favorables. Estamos evaluando que hay alrededor de unas 5.000 toneladas de ese producto allí, almacenado. Con ellos ampliarán la eficaz experiencia de tres años. En ahorro estamos hablando casi de 3 millones por los combustibles dejados de consumir. ¿De dólares? De dólares, de dólares. Estamos también explorando otros temas como la paja de arroz, la cascarilla del café, que hoy constituyen desechos en otros lugares y nosotros nos aportan calorías. Resultado de una de las iniciativas con la que Cemento Sin Fuegos S.A. atenúa la carencia financiera que limita la compra de recursos y piezas necesarios en el mantenimiento de la industria productora del 60% del cemento que se emplea en Cuba. Ismari Barcia, Cubavisión Internacional. Capitanes de la Servicia a la A Tracy A Pabiere el Instituto de la Servicia Aforeste de la Servicia de la Servicia